La primicia, otra primicia esta noche, vámonos con Lisette Cedeño Esto se lo voy a contar rapidito, el dato perturbador del día La protagonista, Lisette Cedeño, aquí en los... Calientitos Ok, vamos en este momento con... Se engañó el subconsciente Lisette Cedeño Yo iba a decir aquí, con los reyes de la noche Era para ver si estaban atentas, se quedaron viendo ahí el... El huevo de azaf y se quedaron ahí con él Ok, pónganme a Lisette Cedeño, les voy a contar qué es lo que pasa Ok, Lisette Cedeño tendría que poner las barbas en remojo ¿Por qué? Porque le estarían haciendo la judía Lo mismo que le hicieron a Polito Vaquerizo en su momento La estarían atosigando, atosigando Para que se canse y Lisette renuncie Al renunciar, le saldría al canal más barata En pagarle y decir Ok, ellos están renunciando, vaya por la sombrita Aquí está su billete A diferencia de que ellos la separen O la quiten por completo ¿Por qué? Lisette tiene muchos años en ese canal Tiene más de 10 Pues, el sueldo que gana Lisette Cedeño No es el de una preparada, el básico de 420 como Natasha Lisette marca muy bien Entonces, por tantos años, los que son eruditos en contabilidad Sabrán que le toca una buena liquidación Es por eso que Lisette Primero la tienen Ella es la de la sombrita congrejera Soy el peor ¿Cómo se llama? La Alexa Yo qué sé cómo es que la tienen ahí Que anuncia a quien llega, a quien se va Esa es una Y la tienen haciendo reportajes de pueblos De casa en casa Y así Que de vengue ese soldazo Hasta que se canse Tenga que renunciar Y se vaya Esa es la información que ha trascendido Y esta noche te la estamos revelando aquí En los Los reyes de la farada Claro, para ver Te la estamos revelando aquí en Calientitos La planadora del espectáculo No hay más Así de fácil No hay más ¿Querían baila? Paila les estoy dando Y ya voy contigo también Peños de brujas Ok Vámonos con otra información que ha trascendido de último momento Mario Vélez No sabemos qué ha pasado Lo único que podemos es ver el mensaje que ha colocado En su historia En su cuenta de Instagram Y es algo perturbador La revelación que hace Mario Vélez Ahí está Me gusta el sable Soy bisexual La palabra la está viendo allí Estoy diciendo sable hasta de agache Me gusta el sable Soy bisexual en la cuenta oficial de Instagram de Mario Vélez El ex Calle 7 Y voy a ver si a esta hora ya la ha borrado O todavía sigue Porque realmente es perturbador Aquí está Ajá, ahí está Se los dije Acaban de robarme el teléfono Entraron a mi celular Y hackearon mis redes Tengan cuidado Ay, y usted no le cree ¿Por qué no le cree a Mario Vélez? No, porque a veces Mira, a veces las personas A ver Cuando estás en tu momento de farra Se te pasan las copas O de pronto Tu mujer está enojada contigo Tu pareja está Y quién más te va a agarrar el teléfono Que alguien que se sabe tu clave Para subir este tipo de cosas Para mí Dos cosas O estaba pasado de copas Y no sabía lo que hacía O Habla el subconsciente O su señora esposa O su señora esposa Se está vengando de alguna peleita Porque Miren A mí no me van a venir con el cuento Me hackearon mi cuenta Y me la regresan O sea ¿A quién le hackean la cuenta y te la regresan? Y si es el fotógrafo Que se está vengando A nadie Alguien tomó el teléfono de él Y cuando lo toman el teléfono de él O alguien tenía su Instagram De pronto Alguna persona que no le quiso pagar Que se yo Pero para mí es un tipo de venganza Pero no le vendan este cuento al público De que Esto me hackearon Me pusieron esto Y luego me la devolvieron Eso no existe Verónica Alguien tomó tus redes A ver Yo recuerdo Hace muchos años atrás Cuando existía el Blackberry Nosotros teníamos La costumbre de molestarnos en grupo Préstame el celular Préstame el celular Y en el estado poníamos Cosas desatinadas Me gusta el sabio Cosas Exactamente Me gusta el alcohol Ponían cosas Desatinadas Y entonces Cuando ya veías Los mensajes Oye que Es en serio O mira lo que pusiste Ya te dabas cuenta De lo que estaba pasando Y obviamente Esa era una joda Entre amigos Me imagino yo Que ese es el caso de él Porque Yo la verdad Ojo de loca No se equivoca Y yo no lo veo Como que Que patea también Con la izquierda ¿Usted cree que patea con las dos? No, no, no Yo lo veo que es un muchacho Que le encanta ¿Ya está diciendo lo que le encanta? No, que le gustan las chicas Las mujeres Es un hombre de carta cabal Pero no Eso yo lo veo como un juego Más bien grupal de amigos Ok, ahora remate y cierre Yo creería esa versión Si él lo hubiese dicho Pero Santiago dice Que ha puesto Que le han hackeado Ajá, quieren robar Entonces no viene al caso Verónica Hubiese sido la justificación Así, de manera Contundente A ver Alguien me tomó mi teléfono Y hizo esta broma Y eso puede pasar Que usualmente entre amigos Nos hacemos ese tipo de bromas Eso es normal Pero que diga que no ha hackeado Y en dos minutos Ya lo recuperó No lo creo A mí me queda la duda Esto debe de ser alguien Que lo conoce Que él estuvo en un momento Que se asiguió Y ahí cogieron Y le pusieron esto Por venganza Por venganza Sí Yo también pienso ¿Qué le dijo el ganso a la ganza? Venganza Venganza No sé por qué Me acordé la canción De